del Instituto de San Isidro. Ahí empiezamos a grabar. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos no solo con la convocatoria, sino con los resultados de estos eventos que estamos generando, que surgen por iniciativa de nuestra Comisión de Riesgos del Trabajo, que la dirige precisamente acá Facundo, junto a Mariela Pistola, como directores y vice, pero también con la colaboración de otros colegas. Acá está la doctora Agustina Elías también. Y algo que reflexionaba para hacer la presentación de hoy, es que si bien nos enorgullece tener expositores de la calidad técnica y calidez humana como la doctora Peliza, el doctor Estolar Cic, el doctor Loguarro, en este caso, también nos enorgullece y a mí particularmente, tener colegas que saben mucho, colegas con mucha experiencia, con mucho rodaje, haciendo memoria, la primera vez que lo vi al doctor García Pauzo fue en Iguazú, en el 2013, no sé si se acuerda, doctor. Exactamente. Fue la primera vez que me puso ahí en un congreso Sadel, me acuerdo claramente. Creo que tenía el pelo un poco más corto, pero es un profesional que hace poco compartimos una reunión informal por Zoom y tiene mucha calle, mucho tribunal encima y eso es lo que necesitamos, colegas bien de trinchera para afrontar los problemas cotidianos, porque no hay colega que más validado para hablar sobre cuestiones de SRT que el colega que está todos los días sufriendo y padeciendo este sistema que es cafiano y que cambia las reglas todos los días y tenemos que adecuarnos. Ahora nos van a hablar específicamente de una resolución y disposición nueva que trae mucha cola. Y por otro lado, bueno, lo mejor para el final, la querida doctora Clarisa de Arce, que no por nada fue elegida secretaria de nuestra asociación, es una profesional muy técnica, muy estudiosa, no deja un punto ni una coma librado al azar, con lo cual van a tener entre los dos una exposición de lujo. Ya ahora le voy a hacer la palabra a Facundo, que es el director formal, y agradecerles a todos. Lo único que agrego también es que Facundo Castro va a poner ahí en el chat el link para el que quiera el certificado, que se lo vamos a extender desde la asociación. Así que gracias a todos por estar, los dejo en las mejores manos. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes, veo que ya tenemos 100 personas y siguen entrando, así que voy a brevemente explicar un poquito cuál va a ser la metodología de esta clase en particular, porque el fiel a su estilo, los dos colegas que van a disertar hoy, han propuesto una idea distinta, entonces me gustaría transmitirle un poquito cómo sería la propuesta para que todos podamos ordenarnos un poco. La idea de esta clase va a ser que no se haga la exposición y luego las preguntas, sino que en cualquier momento los colegas cuando quieran puedan realizar preguntas, comentarios, o diferentes, digamos, comentar diferentes situaciones, lo que sí, por una cuestión de orden, también para que no se altere el video que va a quedar grabado, vamos a partir de la base de todos silenciados. Les voy a pedir a los colegas que quieran realizar algún tipo de aclaración, o que quieran hacer algún comentario, que pidan la palabra en el chat, yo les voy a habilitar el audio, y así lo discusieron los disertantes, vamos a hacer la palabra para que puedan, digamos, hacer esto un poco más dinámico de ida y vuelta, y también les voy a pedir, por una cuestión obviamente lógica, para que no estemos todo el día hablando de exactamente una sola pregunta, que tratemos de realizar preguntas de índole teórica, o cuestiones conceptuales, y no de cuestiones puntuales de casos en particular, porque bueno, obviamente somos muchos, y seguramente va a haber bastante interacción. Así que bueno, más allá de la presentación de cómo será la charla, quiero pasar a presentar a los disertantes de hoy, que bueno, obviamente son harto conocidos, entre ellos tenemos a la doctora Clarisa de Arce, que juega más que local en este caso, que es abogada de la USAL, es maestrando derecho de trabajo de la USES, es disertante publicista, es secretaria de la Asociación de Abogados del Fuero, como bien dijo Anahuel, es integrante del Instituto de Derecho del Trabajo del CAL, y tenemos al doctor Fernando García Pouso, abogado de la USAL, maestría en Derecho del Trabajo de la UCA, es disertante, es docente de grado y de posgrado, también es integrante de Derecho del Trabajo del CAL, y en lo personal a mí me toca muy de cerca esta charla, porque yo considero a los dos disertantes, dos de mis maestros, entonces en lo personal realmente para mí es muy grato poder estar moderándolos hoy, más allá de que Clarisa también a su vez es mi socia, así que bueno, con mucho gusto paso a escucharlo, le cedo la palabra, tengo entendido que va a empezar Fernando, así que si es así, Fernando, te pido, no sé si vas a compartir ya pantalla. Sí, sí, voy a compartir, lo primero un poco, gracias por la invitación de Sanahuey, gracias a Clarisa, Facundo, un poco la idea es como lo puso Facu, cuando hablamos con Clarisa de la metodología de la clase, claramente a mí cuando doy clases presenciales, los que me conocen, me gusta mucho el tema de la interacción, con lo cual les pido, sí, que está bueno que interactuemos, tengan en cuenta el delay y el tema de la conectividad, pregunten, lo que crean que es necesario preguntar, básicamente yo, lo que me interesaba, bueno, claramente tenía preparada un tipo de charla, un tipo de filmina y con Pogonza, claramente esto varió, ¿no? Y el criterio varió, y lo que quiero llevarles, quiero transmitirles hoy, es más que nada un poco de ese cumple 25 años del sistema, ver de dónde venimos, ver qué avance estuvo el sistema, ver dónde estamos parados, y ver hacia dónde la corte está, el mensaje que nos están mandando, ¿sí? Claramente los que me conocen saben que la idea mía es que empecemos todo el tiempo a evaluar o jugar con lo que es la política laboral y lo que es el derecho laboral, porque claramente, ahora lo van a ver en una filmina, los mensajes que está dando la corte de expósito para hacia adelante son netamente de política laboral, no de derecho laboral, ¿sí? Está hablando claramente de una cuestión macroeconómica del sistema, de una cuestión jurídica del sistema, ¿sí? Bueno, ahí, se llega, se ve bien ahí, todavía no, ahora está cargando, ahí perfecto, genial, buenísimo. Bueno, un poco la idea al principio cuando hablamos con Clarice, a mí me tocaba hablar, quiero, lo que les explicaba recién es, graficarles un poco sobre qué costa el sistema, qué evolución fue teniendo el sistema, me parecía interesante que se cumple 25 años del sistema y hacer un análisis de dónde se vino, a dónde estamos y a dónde entiendo que podemos ir, claramente lo que se busca o lo que buscamos todos los actores del sistema, a mí me tocó estar de los dos lados, fui abogado de una compañía, ahora estoy de este lado de un mostrador, creo que un poco la idea de buscarle es que el sistema sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Porque de esa manera nos evitaríamos discusiones que cada cuatro, cinco, seis, siete años se vuelven a poner arriba del tapete. Bueno, básicamente el antecedente, lo sabemos todos, la 9688, la 24028, que fue lo que estableció tanto Marchetti como Bonza en la corte en sus fallos, y en el 96 arranca lo que es la 2457, se inicia como un subsistema de seguridad social, ¿bien? Si ven, creo que coinciden todos, la tarde estaba leyendo un artículo, un paper de masa por los 25 años, leí otro paper que hubo otros días de Horacio Schick sobre el tema de Bonza, creo que la crítica es uniforme en cuanto a la deficiente técnica legislativa que tienen las tres leyes totales del sistema, ya sea la 24557, la 26773 y la 27348. Si ustedes pueden ver las antecesores, tanto la 9688 como la 24028, la primera fue modificada por 11, la segunda fue modificada por 5, y la 24557, incluida la 26773 y la 27348, está a la fecha de hoy modificada por 548 normas. Claramente, la normativa que tenemos en materia de riesgos, torna muy difícil la prosecución, tanto de los infortunios como las enfermedades. Bueno, ahí es lo que le decía del paper de los 25 años del sistema, que se les recomiendo, después igual se lo mandé a Facu para que lo lean, que es de Massa, de Miguel Ángel Massa, uno de los juristas o integrantes de la sala, que yo entendía o entiendo, que entiende la mejor parte del sistema o que claramente reconoce mucho el sistema. Y él hace hincapié en dos cosas. Primero, que el sistema nació mezquino, cosa que coincido, ya sea en cuanto a los porcentajes, en cuanto a las indemnizaciones en conceptos de prestaciones dinerarias, y después en cuanto a el universo de prestaciones a contemplar. Imagínense que el sistema se creó en una economía, o en una economía argentina, en cuanto a un uno a uno, cuando la original redacción hablaba de 43 mil dólares, que eran los 230 mil pesos en concepto de indemnización, que estaba por muerte, y recién en el 2009, que salió el 1694, se empezó a, en el 2000, perdón, si incorporar las extraordinarias, y recién en el 2009, se empezó a hablar de la variación en cuanto a la base de cálculo, y que no era un sistema tan rígido, tan fijo, en cuanto al concepto de prestaciones dinerarias. Bien, ahí se empezó a hablar de la licuación de la base de cálculo, de la licuación, por ende, de las indemnizaciones en concepto de prestaciones dinerarias, y ahí se empezó a modificar un poco el sistema. Igual ahí el paper se lo dejo para que después lo evalúen y lo lean. Realmente se los recomiendo, porque hace un análisis muy interesante de los 25 años. En esta filmina, claramente, usted viene, yo siempre juego con lo que es sistémico, extrasistémico, macroeconómico, y por ida laboral, contra derecho laboral. En esa filmina, lo que veíamos era la diferencia que teníamos previo a la reforma de la 27348, con el sándalo, el sistema sistémico, que era dentro de las comisiones médicas, o el extrasistémico. El trabajador tenía tres grandes variables, en cuanto a el extrasistémico al sistémico, o en el andamiaje viejo. El primero de ellos era que la base de cálculo por el 2 estaba licuada. ¿Bien? Cuando yo, en el extrasistémico, en el judicial, siempre pongo el ejemplo de las docentes de la provincia de Buenos Aires, yo podía plantear la inconstitucionalidad del IBEM. Viene a decir, que quería que me tomaran para base de cálculo lo remunerativo y lo no remunerativo. La segunda cuestión, que me parece la que queda por resolver, que un poco ahora lo vamos a ver más adelante, ya la Corte falló con el edema. Es el tema del baremo de ley. Yo, en el sistémico, sigo teniendo el baremo de ley, que es el C-58. Podría, los peritos podían utilizar otros baremos, como por ejemplo, la Tugerrinaldi. Y acá hago un paréntesis. Para mí, esa es la gran cuestión a debatir a futuro. Y voy a poner un ejemplo puntual, que siempre lo traigo cuando planteo la inconstitucionalidad del baremo de ley, el artículo 9, más allá de que la Corte ya se expidió y un poco se tornó abstracto, sobre todo si tengo algún caso en el cual interviene una mujer y le tengo que dar una perspectiva de género. Ejemplo, el baremo de ley no contempla las secuelas cicatrizales en los miembros ingenieros. Entonces, yo mañana tengo una trabajadora que tiene una fractura de tibia y peroné, que tiene una interacción quirúrgica y le deja una secuela cicatrizal de 7 centímetros, y hago un paréntesis, recordando que el trabajador tiene tutela preferencial conforme Bisotti, a esa trabajadora, a esa secuela cicatrizal, aplicando el baremo de ley, no se la van a pagar, cuando tiene tutela preferencial. Esa es una cuestión que creo que todavía queda modificar del sistema. Y la última que tenía el extrasistémico al sistémico, era claramente que en la etapa jurisdiccional se me aplicaba una tasa de interés, por ende, la prestación dineraria que obtenía el trabajador no se veía devaluado con el paso del tiempo. Circunstancias que sistémicamente no tenía con la 414. Bien. ¿Qué pasó con la postreforma, sobre todo la 27348? Ya claramente, conforme al artículo 11, la base de cálculo está actualizada, que de hecho es la gran mejora que tuvo el sistema en cuanto a los trabajadores, porque hoy obtenemos un IVM resistiado más tasa de interés. Y acá hago un aviso parroquial que todos los días voy machacando en los juzgados y los tribunales de trabajo. En la actualidad, conforme, cuando son accidentes puros, por llamarlo de una manera, de la 27348, ya no hay más quita de intereses, porque es normativa. Bien. Con lo cual, cuando yo me siento a negociar un expediente en una audiencia del 25, en la provincia de Buenos Aires, un artículo 80, en la capital federal, por la LO, conforme, si es puro 27348, no hay más quita de intereses porque la actualización es normativa, está contemplada en el 11. Bien. Bien. Porque, de hecho, si esa misma incapacidad a mí me la abonaran en necesidad administrativa, no hay discusión hasta cuándo se aplica la tasa de interés, que es hasta la fecha de la liquidación. ¿Sí? Segunda cuestión, que es la que para mí, que es un poco lo que plantea Arsénco, les dé más con asociar, la gran, el gran pendiente que tiene el sistema es ampliar el baremo de ley. Vuelvo a lo mismo, en épocas de COVID, por traerlo hasta la actualidad, ningún trabajador de la salud podría tener una secuela incapacitante de su esfera psicológica, porque no es postraumática, por ejemplo. Que fue lo que ocurrió en época de corralito con los empleados bancarios. ¿Sí? Para mí una gran reforma que se tiene que dar es con relación al baremo de ley, porque hay algunas patologías que no están incluidas, vuelvo a poner el ejemplo de la secuela cicatrizal en miembros inferiores, solamente ponderan las que están en rostro o cuero cabelludo. Y la tercera modificación grande que tuvo, que también es muy beneficiosa, es que claramente se aplica la tasa de interés del Banco Nación, tasa activa. Voy un poco a lo que planteé con relación al artículo 11, la tasa de interés, la prestación riptiada, el IVM riptiado, la fórmula polinómica, se actualiza hasta la fecha de la liquidación. ¿Bien? Bueno, mi discusión histórica con relación al sistema, claramente que ahora la Corte ratificó, nos guste o no nos guste, que el sistema es constitucional y que el artículo 1 es obligatorio y que hay que desandar el trámite administrativo. Mi gran discusión históricamente, bueno, con claridad lo sabe, es de qué manera yo transito la etapa administrativa. Si con todos los principios protectorios que rigen en el derecho del trabajo o la relación de hiposuficiencia la dejo en la puerta de la administración pública. Esa para mí es la gran discusión. ¿Sí? No hay que nunca dejar de lado o perder el horizonte de lo que es la pirámide del sistema. ¿Bien? Estamos en un trámite administrativo dentro del derecho del trabajo. Por ende, deben regir todos los principios protectorios del derecho del trabajo. Y es un poco lo que van a ver en la filimina que yo le llamo el lado B de Marchetti y de Pogonza. ¿Qué hacen tanto la Corte de Provincia como de Nación primero? Ratifican la perentoriedad del plazo ante la administración pública. Y bueno, en Provincia de Pogonza está mucho más claro con relación a que después hay una acción ordinaria plena por el 2J de revisión. Y para mí es un poco lo que yo lo hablaba en forma privada con FAPU y Pilariza. Para mí es un poco la ventanita que deja abierta Pogonza con relación a algunos extractos del fallo, que ahora lo vamos a ver, contra la revisión vía recurso por el artículo 2 en lo que sería Capital Federal. Que para mí es la cuestión que queda a debatir o aclarar con relación a los juicios que van a tramitar en Capital Federal. Bueno, acá un índice de temas que le hice, pero en realidad no tiene mucho que ver con la 2021, pero sí tiene que ver con el sistema, se lo dejo para que Pogonza se lo mande con la filimina, que creo que tiene que ver con la cuestión medular del sistema, tiene que ver con el marco normativo, la cuestión es macroeconómica del sistema, yo insisto mucho con esto, el sistema se nutre de microeconomía, que son las prestaciones generales que les abonan las ART a los trabajadores dentro de una macroeconomía, es ese stock de juicio que tiene la compañía para establecer si el sistema es viable o no. Claramente los fallos de la corte tienen que ver con la política laboral, que está hablando claramente, da un mensaje de macroeconomía, bien, no de derecho laboral puro. La competencia con la tasa de interés, el artículo 1 de 3.48, la estructura en comisiones médicas, luego lo mismo, claramente suena política laboral, pero voy a hablar un poco de algún viraje que se le está dando, que reconoció la 2021, que va a hablar claro y con relación a la estructura que tienen las comisiones médicas, que voy a dejar en claro que no tenían esa estructura previo pandemia, tampoco la van a tener post pandemia, porque ahora un poco la vuelta que se le está buscando para poder decretar que es competente la comisión médica, hay que obligar al trabajador a que sean de trámites administrativos, es que la pandemia es la culpable de todo. Lo que quiero dejar en claro con esto es que no había estructura en comisiones médicas previo a la pandemia. Segundo, bueno, en la constitucionalidad del 9, que es lo que habló del fallo de la edema, que establece que en el ámbito administrativo, judicial, se tiene que aplicar el baremo de ley, acá vuelvo a hacer una aclaración, para mí es controversial y choca con, por ejemplo, una sentencia con perspectiva de género, ¿sí? Claramente vuelvo a ponerse el ejemplo, mañana el trabajador tiene una fractura de tidi, pero en el submiembro inferior le deja una secuela cicatrizal, claramente, si yo aplico el edema, no le tendría que ponderar ni el material de osteosíntesis que le colocaron, porque conforme lo haremos, lo único que yo tengo que evaluar es si a ese miembro le queda una limitación funcional o no, y tampoco le voy a ponderar la secuela cicatrizal, cuando esa trabajadora, si esa misma lesión se le hace en un accidente de tránsito, claramente la citada en garantía le va a resarcir, tanto la colocación de material de osteosíntesis, como así también la secuela cicatrizal. Ahí para mí hay una contradicción, sobre todo si entiendo que, conforme la corte, tengo tutela preferencial. Bueno, fallo del edema, lo que les decía recién, la fórmula polinómica del cálculo IBM ripteado con tasa, el valor del punto de incapacidad, bueno, ahora es la 20, antes era la 721, contra el 75 de la LST. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siempre y siempre planteo que la acción autónoma del 75 de la LST, en cumplimientos en materia de seguridad y higiene, claramente sigue existiendo, pero la gran mayoría no la desanda por el resultado económico que tendría ese expediente. Bien, hoy por hoy, la gran mejora que tiene el sistema es el valor de las prestaciones, de hecho, si vamos, perdón, yo no lo actualicé, pero si vamos a la última resolución de superintendencia, el punto de incapacidad para un accidente que sea en itinete que no se le aplica al artículo 3 de la 26773, sería el mínimo de 50 mil pesos el punto. Si, claramente ese punto de incapacidad en un artículo 75 de la LST, claramente no me lo podrían ponderar. Varemos de ley versus varemos de foro civil, y lo que yo llamo el lado de tanto de Marchetti como con, o sea, ahora un poco lo voy a explayar, que para mí deja dos cosas puntuales, claramente, nos guste o no nos guste. Primero la constitucionalidad del sistema, es decir, tengo que desandar el trámite previo, obligatorio y excluyente, pero deja en claro algo muy fundamental, que para mí hasta ese momento no pasaba, que el plazo es perentónico, no hay discusión con eso, es vencido los 60, la administración pública tiene que declinar la instancia, no es lo prorrogo, lo veo, establece que la prueba de 30 tiene que ser excepcional, y la ventanita que yo le veo a Pogonza, en los casos que tramitan en Capital Federal, es que en algún, lo van a ver ahora, en algunos extractos del fallo, deja un poco abierta la ventana para que, que yo le pongo Pogonza versus artículo 2, para que el acceso a la jurisdiccional no sea vía recurso, y ahora se va a aclarar mucho más, porque con la 2021 no vamos a tener dictamen de comisión médica, con lo cual se tornaría abstracto el agravio, porque de qué dictamen me voy a agraviar si no existe, y establece en un fallo, en una parte del fallo Pogonza, es que la revisión tiene que ser plena y absoluta, bien, con lo cual, si es plena y absoluta, claramente contraría a lo que es una vía recursiva, por lo menos es, para mí, que es lo que tiene claro, en cuanto a las reglas procesales de juego, provincia de Buenos Aires, con el 2J de la ley de procedimiento. Bueno, acá un poco los índices del tema, con los cuales después se va a expedir, clarí, la parte resolutiva, la 2021, que regula, ya no hay un solo procedimiento, tengan en cuenta que, por eso, para mí, es la discusión que se viene a dar, Pogonza se expide con relación a la 298, pero la 2021 corre en la 298 del eje, con la excusa de la pandemia, bien, y ya ahora, clarí, se va a extender mucho más, te grafican dos grandes grupos, con incapacidad o sin incapacidad, por lo cual, la regla general es que ya no hay dictamen de comisión médica, ya no hay realización, por lo cual, hay que ver a partir de ahora cómo se desanda con relación a la 2021, porque Pogonza habla de la 298, bien, bueno, claramente más procedimientos, menos sencillez, lo que me llama la particularidad y me causa muchas gracias y es frustrante que si ustedes leen los considerando de la 2021, te habla de la celeridad por parte del trabajador, de la necesidad, de la expedición, y todos aquellos que desandamos realmente el trámite administrativo, vemos que todo eso en la práctica no se cumple, bien, y realmente es frustrante, y es un activismo que yo utilizo siempre, la relación de hiposuficiencia se queda en la puerta de las comisiones médicas, y el ejemplo más puntual que nos habrá pasado a todos, es los archivos sistemáticos de los expedientes, cuando tranquilamente te podrían intimar a que subsanes algún error material con relación a alguna documentación que te piden, bien, bueno, y le te consejo la regulación, que lo va a hablar claro y diferencia por la 98, formulario médico, obligaciones de la red del trabajador, cómo se emite el informe de evaluación del daño, fíjense que lo que hace la 2021 es, la autoridad de contralor que debería regir en cabeza de la superintendencia, se lo traslada directamente a la RTE, entonces yo pongo este ejemplo con el índice de valoración del daño, ejemplo, una fractura de un dedo pulgar, bien, que yo indefectiblemente como perito médico o como médico de la superintendencia necesito tener al trabajador en vivo y en directo para con un monómetro poder evaluar si no me hace el cierre de puño completo, no me lo hace, claramente por un índice de evaluación del daño, por una videollamada eso no lo puedo hacer, con lo cual un poco la 2021 está desvirtuando la especificidad que tanto extendió Burgui, entendió Pogonza y entendió Marchetti, bien. Bueno, y le está sin secuelas, más control, más subtrámite, claramente la superintendencia cada vez agrega más trámites, con lo cual siempre digo que es contradictorio a los considerando la 2021, porque claramente al agregar más trámites, uno no le está brindando celeridad en absoluto al trabajador, bien. Bueno, la audiencia del servicio de población y visado, agotar la vía, la compensación económica, un poco les cuento por qué viene el tema de, habrán leído, por qué la RTT puede reconocer un 5% de incapacidad. Las compañías tienen hecho una evaluación de cuál es el promedio de punto de incapacidad que se paga en sede administrativa y cuál es el promedio de punto de incapacidad que se paga en sede judicial. En la actualidad, capaz que algún amigo que trabaja en una RTT me podrá corregir, pero la evaluación que tienen hecho las compañías es que se abona en sede judicial un 20% aproximadamente de incapacidad, mientras que en comisión médica se paga entre un 4 y un 6. Fíjense la diferencia que tienen con relación a lo que es sistémico y extrasistémico. Vuelvo un poco a lo que planteaba al principio. Esa cuestión se podría subsanar si yo modifico el baremo y en vez de aplicar el restrictivo que sería el baremo de ley, aplico el que me tenderían en sede judicial. De ahí surge un poco el 5% de incapacidad que te reconocerían con fundamento en la 26.7.3 en otro sistema. Bueno, ahí es claro que lo voy a explicar, excepciones de la audiencia médica presencial, disposiciones transitorias. Hay un poco lo que quiero dejarles en claro con esta filmina, cuando hablo de política laboral versus derecho laboral, un poco lo que establece la 2021 es que en base a la gran cantidad de expedientes de enfermedad no listada por el COVID y a la poca infraestructura que tiene la comisión médica tienen que, y claramente que los médicos están abordados por otra tarea y que la realidad es que no pueden hacer cuestiones presenciales por la edad, las licencias y todo lo demás, es que no pueden hacer frente al gran cúmulo de expedientes administrativos que tienen. Lo que yo quiero dejar en claro es que se sabía al momento de terminar la acción obligatoria y excluyente es que todo el caudal de litigiosidad, por llamarlo de alguna manera, que antes se absorbía en los tribunales, iban a absorber el ente administrativo, con lo cual al 2019 prepandemia había solamente 46 comisiones médicas y lo que dañe la provincia médica no era la adecuada para hacer frente a la Fernando te interrumpo ¿Me escuchás Fer? Vamos a esperar a ver si vuelve. ¿Me escuchás Fer ahí? Si analizamos, si analizamos. Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchan bien? Será porque se cortó, se cortó un poquito el video. A ver. Probemos un poquito ahí porque se venía cortando. Hola Fer. Bueno, problemas del vivo. A lo mejor algún colega quiere hacer algún aporte mientras se reconecta Fernando. ¿Ustedes me escuchan? Ahí te escucho bien. ¿Estás Fernando? ¿Estamos de vuelta? Genial, para que pueda compartir pantalla. No sé qué pasó. Les pido mil disculpas. No hay problema. Cosas que pasan. Ahí estoy de vuelta con partido de pantalla. Sí. Genial. Buenísimo. Vuelvo un poco a lo que me queda. Si nosotros, esto también lo hablo siempre cuando voy a las audiencias, si nosotros queremos analizar los fallos de la corte desde el derecho laboral, claramente se tornaría frustrante. ¿Por qué digo esto? Porque los fallos de la corte, claramente, primero, deshocen un principio de progresividad incorporado por la misma corte. Segundo, dejan de lado todos los principios protectorios que rigen en la materia y netamente, lo vamos a una filmina, de despósito para adelante, y perdón que sea reiteratorio, el mensaje que está dando la corte es que se habla de netamente una política laboral en el sistema de riesgo, sino de derecho laboral. Y te habla todo el tiempo de la cuestión macroeconómica del sistema y no jurídica del sistema. ¿Bien? Con lo cual, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Si se fijan en esta filmina, desde despósito para adelante, pasando por Ledema, por Bonet, por Pobonza, todos los fallos de la corte están relacionados a una cuestión, netamente, el mensaje que te dan es de política laboral, no de derecho laboral. De hecho, en expósito, la evaluación que hicieron era que se aplicaban retroactivamente el RIP de la fórmula polinómica, el sistema colapsaba y no rendía, con lo cual aplicaron, declararon constitucional, la 472. En Ledema, lo mismo, ratifican el baremo de ley, circunstancias que yo no comparto. En Bonet, lo mismo, tasa de interés, hay que morigerarla, y en Pobonza, lo que determina es que, nos guste o no nos guste, hay que tramitar el trámite, hay que desandar el trámite administrativo por parte de la superintendencia. ¿Bien? Claramente, el mensaje que nos está dando la corte es de política laboral, no de derecho laboral. ¿Bien? Porque, de hecho, los cuatro, me guste o no me guste, los cuatro son, en cuanto a los antecedentes de la corte, son regresivos en materia de derecho laboral, no así en materia de política laboral. ¿Bien? Esa es la gran diferencia que les quiero marcar. Bueno, y esto es la ventanita que para mí, a mi criterio, quizás estoy equivocado, es la ventanita que deja Pobonza versus el artículo 2, que en provincia de Buenos Aires está saldada por el 2J. Y acá hago un paréntesis. Yo entiendo, o por lo menos, mi parecer, con relación a lo que es ando día a día en los paseos de tribunales, es que hoy por hoy, las reglas procesales están mucho más claras en la provincia de Buenos Aires que en la capital. Con lo cual, por aplicación del 5, del 298, va a haber muchos expedientes en los cuales se va a prorrogar jurisdicción por el domicilio real del trabajador. ¿Bien? Porque hoy, claramente, las reglas de juego en la provincia de Buenos Aires, las reglas procesales están muy claras, es agoto de la instancia, ya sea por el vencimiento del plazo, o porque tengo dictamen del servicio de aprobación y visado, inicio una acción ordinaria de revisión por el 2J adentro de los 90, algunos tribunales están decretando la inconstitucionalidad del plazo, y tengo una acción ordinaria plena, no voy en calidad de recurso. Circunstancia que todavía en nación, falta dilucidar. Pero a mi criterio, de propio Pobonza, insisto, Pobonza evalúa la 298, no evalúa la 2021. Bien, ahora lo va a explicar Clary, la 2021 tira por la bordo de la 298 y modifica completamente el sistema, con lo cual para mí ahí, tranquilamente, como la sala dice en un momento en Corbalán, pueden decretar la inconstitucionalidad de la 2021. Para mí, hay dos extractos de Pobonza que dejan un poco abierta la ventana para que no se vaya en vía de recurso, en nación, sino que sea una acción ordinaria plena, que es, que la Corte estableció que la constitucionalidad de la atribución de la competencia provincial a sus órganos de la administración dependía de sus pronunciamientos que eran sujetos a un control judicial suficiente. Para mí, claramente, un control judicial suficiente es contrario a un recurso, si donde hay un agravio concreto, más aún, en los expedientes que van a venir con posterioridad a la 2021, en la cual no voy a tener dictamen de comisión médica, voy a tener un dictamen en la especificidad, que es lo que me planteaba Burgui, Marchetti y Pobonza, con lo cual, ¿de qué me voy a agraviar si no tengo un dictamen médico? Y otro extracto del fallo dice que en esa línea afirmó que la decisión administrativa que dirime un conflicto entre particulares, no suele estar sujeta a un control judicial amplio y suficiente en los términos fijados en Fernández Conaria. ¿Qué quiero decir con esto? A mi criterio, amplio y suficiente, son contrarios a un recurso donde tenemos que ir con un agravio concreto, ¿bien? Circunstancia, insisto, que la provincia de Bosa está saldada por el 2J, ¿bien? Bueno, ahí un poco les dejo esta filmina que tiene que ver con la relación, la 326, y ahora la vamos a ver, además tiene que ver con la estructura en el ámbito de la provincia, vamos a decir, la capital federal, con relación a las comisiones médicas que debería haber. ¿Por qué le subí esta filmina? Justamente para desacreditar o tirar por la borda el justificativo en los considerando en la 2021 de la superintendencia, que por la pandemia están desbordados en cuanto a la cantidad de expedientes. Claramente estaban desbordados previo a la pandemia. Lo que pasaba es que previo a la pandemia no existía ni Marchetti ni Pogonza que determinaban que el plazo era perentorio de 60. Entonces vos te encontradas con jueces o tribunales, después te decían que si igualmente aún vencido el plazo, vos tenías que desandar el trámite administrativo, ¿bien? Ahora no hay discusión que el plazo es perentorio, y declina a distancia, ¿sí? Por lo menos es mi criterio. Por ahí tienen la 326, que establece la cantidad de comisiones médicas que rigen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Esto tiene que ver un poco con la estructura de la política laboral, es un poco el entramado que tanto ratificó Marchetti como Pogonza, la 326. Ahí les recomiendo un artículo de la Antela con relación al 23 de la ONU-28, con relación a un poco cómo queda el mapa jurídico en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, con relación a la cantidad de comisiones médicas y la cantidad de departamentos judiciales y la capital federal, que les recomiendo la lectura de ese paper, que es con relación a la 23. Y bueno, y un poco ahí, ustedes lo que ya me conocen un poco ahí, les voy a pasar después las diferencias de fase, que eso se lo robé a la doctora Peliza, perdón por el robo cuando fue en pandemia, con el tema de las fases o las temporadas de las series, y tiene que ver un poco cómo fue modificándose o cómo fue evolucionando el sistema a través del tiempo. Bien, en una primera fase teníamos la ley troncal, que es la 24.557, el 7.17, el 6.58, el 6.59, acá es un poco lo que, cuando les hablé del primer paper de masa, él habla de que la ley nació mezquina, ¿por qué? Porque vos acá tenías un IDM topiado, un 4.800 y un listado de enfermedades profesionales cerrado, bien, que amplió recién en el año 2000 el 2.78. Bien, una segunda fase, en la que le acabo de decir, el 2.78, que incorporó las prestaciones extraordinarias para las incapacidades arriba del 50, y amplió el listado de enfermedades profesionales, bien, cosa que antes era netamente cerrado. El 16.94, que acá es la primera vez que se empieza a evaluar y se empieza a reconocer la licuación, tanto de la base de cálculo, por ende, de la indemnización que el trabajador percibía en concepto de prestación generaria, ya la primera modificación que tiene es el pago de la ILT, que equiparaba el pago de la ILT al 208 de la LST, es decir, el trabajador debía percibir lo mismo, estuviera una licencia por una enfermedad o por un accidente de trabajo, pero después, cuando yo te liquidaba la prestación generaria de 14, te tomaba los 12 meses para atrás, conforme el 12, y te licuaba la base de cálculo, ¿sí? La circunstancia que modificó el artículo 11 de la 27.348, y la 35.50 de la superintendencia de seguro de la nación, cuando se deroga el viejo 39, que era el que vedaba la responsabilidad civil, habilita el nicho de la responsabilidad civil patronal para aquellas compañías que eran netamente compañías de seguro ART, ¿bien? La fase 3, bueno, la 26.773, el 26 de octubre del 2012, incorporó el artículo 3, que es, en base a este artículo, es ahora lo que va a hablar Clarico, la 2021, en base a ese artículo, es el que te van a ofrecer el 5% de incapacidad en sea administrativa, para el caso que el trabajador tenga la alta sin secuelas o sin incapacidad, opción con renuncia, y la gran modificación que tuvo es la valoración del IBM rimpiado, bien actualizado. Bueno, reglamentación, el 72, que incorporó las patologías de hernias y varices, vuelvo a insistir con eso, para mí, la gran deuda que tiene el sistema para tratar de ser sustentable, entre otras modificaciones que se tiene que dar, es la ampliación del baremo de ley, ¿bien? Bueno, la Secretaría Legal y Técnico, el patologiño del Estado obligatorio, ahí, bueno, tienen un tema de teletrabajo, que se los dejo para que lo vean, igual no viene el caso hoy de la filmina. Bueno, y acá, fase 4, previo al 1 de septiembre, que es la aplicación de la 2021, y justamente a los dos días salió Pobonza, que tiene un poco el recorrido de lo que sería Capital Federal, 27, 3, 48, 2, 98, que ahora la 20, 21 la corrió, por eso Pobonza, insisto, Pobonza te habla de la 2, 98, pero en la actualidad, a partir del 1 de septiembre, la 2, 98 no corre más, corre la 20, la 9, y Pobonza, para mí ahora van a tener que fallar, fíjense que incorporo la resolución 20, 21, después Pobonza, claramente el 20, 21 corre la 1, 98 de eje, bien, e insisto con esto, a partir de la aplicación de la 20, 21, no va a haber más, las reglas generales que no hay más dictamen de comisión médica evaluado por un médico de la superintendencia. Bueno, que yo ponía antes de Pobonza, que era sobre Burgi, que para mí la 20, 21 contraría todos los argumentos que en su momento el fiscal Álvaro es estableción Burgi y la corte estableció Pobonza, claramente la 20, 21 no tiene ni la especificidad que se da en la materia, bien, y no tiene en particular el control amplio e irrestricto que podría tener el trabajador con respecto a eso, con lo cual, si yo, fíjense lo que yo les hablaba de la frustración, fíjense lo que establece el considerando, que la referida inmediata es prestacional, no constituye una mera cuestión formal, da la temporalidad en el otorgamiento de las prestaciones, comprende el concepto de integralidad de esta, puesto que para cumplirse a cabalidad su respectivo otorgamiento debe ser en tiempo oportuno. Todo lo que transitamos dentro de las comisiones médicas sabemos que esto no pasa, es lo que yo siempre todo el tiempo recalco, es, yo pongo un pie en la comisión médica y dejo la relación de posuficiencia y los principios protectorios en la puerta de la superintendencia. En realidad, me da la sesión más que estoy entrando a la sede de la UAR, que a la sede de la SRT, que la autoridad es contralor, y justamente es la entidad que debería nivelar esa relación de posuficiencia, que básicamente el legislador se la está trasladando, ¿bien? Y que como reiteradamente ha sostenido la corte, la garantía constitucional de la defensa juzgica y también el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable. Esto claramente es, en 60 días, yo no tengo acto administrativo, me queda expedita la vía decliné la distancia, el juez es competente para intervenir. Ese es mi criterio, ¿eh? Ese es mi criterio. Bueno, que en el marco incumbe a esta superintendencia, como organismo competente, la imperiosa necesidad de evitar e implementar medidas tendentes a paliar las consecuencias nocivas de la situación del COVID, y en particular relacionan los procedimientos en que intervienen las mentadas comisiones médicas, siendo que constituyen uno de los accesos principales a las prestaciones sistémicas. Claramente, todo lo que establecen los considerando, después la superintendencia no lo vuelca la resolución, porque no tiene nada de celeridad, no tiene nada de practicidad y no tiene nada de simplicidad para el trabajador y el abogado. Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde que los procedimientos que se establezcan en las comisiones médicas para la materialización de la reparación prestacional deben cumplir en la mayor medida de lo posible con las pautas de celeridad, economía, sencillez y eficacia, en armonía con la garantía constitucional del proceso. Ven que yo al final le puse un signo de interrogación. Claramente todo eso no se da en los trámites administrativos de la Comisión Mundial. Y un ejemplo puntual es el archivo indiscriminado de la expediente. Bueno, un poco se lo dejaba contra Burgui, pero también es contra, y ahí les marqué en color, claramente se aplica a Fogonza. Lo que establecía el fiscal de Burgui era que para decretar la constitucionalidad del sistema, que era un tipo de controversia cuya situación remita a una automaticidad del sistema, a un procedimiento bilateral que reguarde de una manera cabal el derecho de defensa de los constitucionarios, para mí eso no se cumple, menos aún con la 2021. Una limitación temporal del trámite razonable, luego lo mismo no se cumple dentro de los 60 días, y la revisión judicial plena, sin cercenamiento y en todas las facetas de la controversia, luego lo mismo. Esta parte que establece en Burgui el fiscal Álvarez, es contraria y se contradice con la vía del recurso, por lo menos es mi criterio. Claramente yo no tengo una realización judicial plena mediante un recurso, si no tengo una acción ordinaria plena. Bien, ejemplo, vuelvo lo mismo, si yo quisiera plantear la inconstitucionalidad más allá del fallo del desma con asociar del baremo de ley, el ejemplo que le puse de la chica que se fractura, la tibia y perones tiene una secuela cicatrizal, por la vía recursiva yo no podría plantear la inconstitucionalidad del baremo de ley, y el 9 de la 26.773. Bien. Bueno, según las directrices plasmadas en las causas Fernández Arias y Ángel Estrada, el alto tribunal admite la utilización de una instancia administrativa especializada, circunstancia que no se va a dar con la 2021, con adecuado control y revisión judicial, condicionándolo a que sea suficiente y no conlleva una prolongada secuela temporal, que en los hechos signifique privar la posibilidad oportuna de acudir a los estrados del tribunal. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, el plazo es perentorio. Bien. Por ahí les dejo la canción del instituto que habíamos formulado en la Avellaneda de Lanús. Y yo siempre, últimamente, en las demandas estoy estableciendo el significado de perentorio. ¿Sí? Porque a veces parece que trae confusión. Entonces, lo que estoy transcribiendo cuando inicio las demandas sobre el vencimiento del plazo del artículo 13 es, ¿Cuál es el significado del plazo perentorio? Bien. Perentorio es un adjetivo que significa que una situación, acción o asunto, tiene un carácter inminente, inaplazable. La palabra proviene, bueno, del principio del perentorio, con lo cual, vencido el plazo, la administración, a mi criterio, que lo comparto con lo que estableció el doctor Lovarro, con relación a las investigaciones y a los recursos, una vez que está vencido el plazo, quede en actos procesales administrativos por llevar adelante o no, una vez que está vencido el plazo, la administración declina en la instancia del tribunal, o del juez competente en este caso. ¿Sí? Por lo menos, ese es mi criterio y mi opinión. Provincia de Buenos Aires, 27.348, 298, 899, acá les vuelvo a decir lo mismo, para mí, las reglas procesales en la provincia de Buenos Aires están más que claras, Marchetti más 2J. Esto es lo que sigo viendo yo ahora en PBA, que es lo que va a pasar, vuelvo a lo mismo, porque se va a aplicar el 2021, no la 298, con lo cual, claramente, en ese contexto, a ver qué pasa con relación a si tengo o no tengo dictamen. Igual lo que va a pasar ahí es que la gran mayoría de los colegas es, va a pasar al servicio de emulogación y visado, le van a dar el acta de cierre del servicio y a agotar la instancia, automáticamente van a meter la acción ordinaria plena, circunstancia que todavía, como les dije antes, en capital, va a estar discutido, que para mí es la ventana que deja abierta un poquito con onza. Bueno, y en Bogotá Fimina establece la obligatoriedad del tránsito previo con las comisiones médicas, plazo perentorio para expedirte, 60, excepcionalmente 90, modificación de la vía recursiva, claramente antes tenía carácter devolutivo, hoy tiene carácter suspensivo, modificación del cálculo del IVM, modificación de la competencia, cosa juega administrativa, ratificación de los baremos de ley por el 9 de la 26.173, acción limitada, contra acción plena. Para mí esa es la discusión que se viene ahora poco onza. Bueno, ahí tienen un poco los principios protectores que yo siempre insisto que tienen que regir en la materia, no estamos hablando netamente de derecho administrativo, estamos hablando de derecho del trabajo, con los principios protectores que eso conlleva, y gran discusión con el doctor Arbesi, de la sala, principios protectorios, y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Fernando, parafraseando, para una conclusión de tu charla, parafraseando al éxito fiscal Álvarez en Burgi, creo que el sistema se ha vuelto más parco y más barroco aún hoy en día, pero bueno, veremos a ver cómo desandamos esto, así que bueno, Clary, vas a pasar a entonces, a desandar la resolución 20, entonces, pequeña tarea. Sí, bueno, hola, saludo a todos, antes que nada, no puedo disimular mi emoción por participar de este evento, en este espacio de pertenencia que obviamente lo siento como propio, pero que es este, que fue ideado y planificado por por Nahuel, pero que es de todos y cada vez es más de todos, y realmente me alegra que podamos tener los abogados, sobre todo los abogados litigantes, una asociación como esta que nos da la oportunidad de, sobre todo de expresarnos, después podemos equivocarnos, tener razón o no, discutir, debatir, pero está muy bueno que podamos estar acá todos reunidos y que podamos tener el micrófono abierto en este Zoom. La idea es, entre todos, analizar la resolución, me toca una tarea, me parece bastante difícil, por un lado porque Fernando me dejó la vara muy en alta con su solvencia habitual, además de todos los expositores que me precedieron, y por otra parte porque es una resolución nueva, entonces realmente no hay un estado del arte para relevar, no hay material de lectura que uno pueda consultar, más allá obviamente de todos los principios generales que rigen el derecho de trabajo, y en estas cuestiones en particular. Sí, he visto un video de Alu, que a medida que avance voy a tratar, Alu creo que es una agrupación de Córdoba, trataré de hacer alguna referencia, así que bueno, voy a compartir pantalla, y ya para entrar específicamente en la resolución 20, como para graficar a dónde va a impactar este cambio que impone la resolución. A ver, brevemente voy a compartir unas filminas, acá, sí, para ver cuáles son los tipos de trámite, como dice acá, que tenemos actualmente en vigencia, a la fecha, sí, al 1.09.21, porque esta es la fecha de corte, llamémosle, a partir de la cual ya empieza a ser operativa, por entrar en vigencia, la nueva resolución 20, 21 de la SRT. Recordemos que la resolución 20 fue dictada en abril, la Comisión de Riesgos de Trabajo de Abogados del Fuero ya realizó una declaración, que después la podemos compartir, de la cual extraigo algunos conceptos, tengo que decirlo también por honestidad intelectual, porque se conversó bastante en la reunión, y la vigencia de esta resolución de abril había quedado sujeta al dictado de un acto a cargo de la experiencia de administración de comisiones médicas, que tenía 90 días para hacerlo, finalmente así lo hizo, que es la disposición 4, a la cual también me voy a referir, por la cual, bueno, se dispone que a partir del 1 de septiembre ya es operativa la nueva resolución 20 y sus cambios. Atención con el tema de la vigencia, porque hay una cuestión de aplicación temporal de la ley, que no sólo es aplicable para las nuevas contingencias o los nuevos trámites desde el 1 de septiembre en adelante, sino también para todas las actuaciones en trámite, ya en trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, que no hubieran cumplido con la audiencia médica o el examen físico de las resoluciones 179 y de la 298. Por eso, ya muchos colegas estuvieron comentando en los grupos que recibían que las actuaciones pasaban al servicio de homologación, etcétera, y no entendían qué pasaba, bueno, es esto, lo que estaba en trámite, si no había tenido audiencia médica, ya se está rigiendo por esta nueva normativa procesal. Entonces, los tipos de trámites que están actualmente en vigencia para presentar y tramitar en la SRT derivados de las contingencias del sistema de riesgos del trabajo, son todos estos que estamos viendo acá en esta filmina, son, no sé si 15 o 16, según cómo los clasifiquemos, los que inicia el trabajador, tenemos de un lado, inicia la RT del otro, y la resolución va a impactar con sus cambios fundamentalmente en los derivados de la valoración del daño, propuesta de convenio, determinación de la incapacidad, divergencia y rechazos. En todos nos va a introducir nuevos recorridos, nuevas subdivisiones, que un poco yo trato de pasarlas en limpio. Clarín, perdón que te interrumpa, ¿podés poner para que se amplíe la presentación, por favor, así se ve mejor? A ver, la lupita de abajo, Clarín. Para. No, 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 seguí un poquito más para tu, para lo que sea a mi izquierda. ¿Esta? No, 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 al lado donde des el 100, al lado, seguí, 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 la lupita, al lado donde des el 100, seguí un poquito más. ¿Acá? Al lado del 100, ahí, esa. Ah, perfecto, gracias. Genial, gracias. No, a ustedes, hace mucho que no usamos así Zoom con presentación. Nos podríamos usar en las vistas de causa, ¿no? Bueno, entonces, trataba de graficar un poco cómo queda dividido el esquema de trámites. Dentro de la propuesta de convenio, tenemos modificaciones en lo que atañe a los trámites derivados de incapacidad laboral permanente parcial, que van a estar afectados por la nueva resolución 20 y disposición 4. Repito, ILPP, incapacidad laboral permanente parcial. ¿Por qué lo repito? Porque los derivados, los que resulten de una ILPT, o sea, incapacidad laboral permanente, total y fallecimiento, van a seguir con el procedimiento estándar de la resolución 298. O sea, de este lado, incapacidades superiores al 66% fallecimientos, no vamos a tener cambios, si los vamos a tener en los derivados de incapacidades parciales. Dentro de los cuales tenemos otra subdivisión para los trámites que sean alta con secuelas o alta sin secuelas. Y luego tenemos algunas reformas también importantes que acá las puse como una especie de ayuda a memoria, y sobre todo para que les quede cuando se comparta el material, y ahora voy a ir ampliando las mismas. Así que dejo de compartir, ahí, y vuelvo. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que regula la resolución 20? Viene a complementar y a modificar el procedimiento para la homologación de las propuestas de convenio en los supuestos de incapacidades definitivas y fallecimientos. Solos las permanentes parciales y no así las totales, porque acá no hubo cambio. Entonces, en primer lugar, yo no creo que esto simplifique mucho, porque ya teníamos un entramado muy complejo de un montón de trámites con distintos recorridos, y ahora otra vez tenemos nuevas subdivisiones según el porcentaje de incapacidad, si el alta es con secuelas, si el alta es sin secuelas, y en cada uno se nos abre un abanico de tres o de cuatro opciones que ahora las voy a explicar. Entonces, la verdad que esto no me parece que respete la sencillez que se pregona en los considerandos de la norma. Por otro lado, la resolución 20 no se establece una nueva etapa preadministrativa. Yo escuché que se la venía denominando en el único material que encontré para relevar, etapa extraadministrativa. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque para mí es preadministrativa porque antecede al ingreso a la administración, no es una etapa en paralelo, es previa. Entonces, en el capítulo 1 de la resolución 20, vamos a tener regulado el cese de ILT en capacidad laboral temporaria con secuelas incapacitantes, y se establece que, en todos los casos, las ART o los empleadores autoasegurados deben proceder a asistir al trabajador, requerirle que constituya un patrocinio letrado, a fin de valorar el grado de incapacidad y realizarle una propuesta de acuerdo sobre esta incapacidad y sus prestaciones dinerarias. Una diferencia notoria, con el procedimiento previo, esta situación o requisito de citar al trabajador para valorar su incapacidad era opcional, ahora pasa a ser una obligación que tiene la ART. Lo que primero voy a decir al respecto es que, otra vez, la superintendencia excede sus facultades reglamentarias, regulando audiencias en el ámbito privado de las ART, con obligaciones de constitución de patrocinio letrado para el trabajador y otras series de formalidades y plazos. Nuevamente, excede las bases de la delegación del artículo 3 de la ley 27.348, en cuanto le dijo a la superintendencia, a la ley, que dictara las normas de procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Por ende, es obvio que no puede dictar normas fuera del ámbito de las comisiones. Entonces, ante, como antes Fernando explicaba el significado de perentorio, yo me voy a tomar el trabajo de explicar que ante es sinónimo de delante en presencia de, que es una preposición, y no la podemos confundir con el adverbio de tiempo antes, ni con el prefijo ante, que denota anterioridad en el tiempo, que es lo que parece que acá está ocurriendo. Entonces, lo regulado inaugura un nuevo derecho administrativo inédito, que interviene en el ámbito privado de dos sujetos privados de derecho, como son el ART y el trabajador. Lo cual, rechazo de plano, por alterar el artículo 14, 18, 28 y 19 de la Constitución Nacional, y además, exceder las bases de la delegación, como dije antes. Dejando esta opinión aparte, también comento que la disposición 4, que fundamentalmente tiene anexo 1, 2 y 3. El anexo 2 de la disposición establece un modelo de formulario para la valoración del daño que se realiza mediante el examen médico. El que puede ser presencial o remoto, esto también lo voy a dejar para el final. Y además, esta disposición nos dice que se puede completar a través de interconsultas, informes médicos que cumplan con los contenidos, llamémosle históricos del sistema, que son los de la resolución 886 del 2017, que son los estudios médicos obligatorios para cada tipo de patología. Lari, perdón que te interrumpa, tengo una pregunta acá en el chat, no sé si querés que la transmitamos ahora. Sí, sí, sí. Bien, está preguntando el doctor San Martín si la etapa preadministrativa sería sólo para casos con alta, con ILE, o sea, incapacidad laboral permanente parcial con secuelas, ¿no? Pregunta. Sí, correcto. O sea, la respuesta es asertiva, es sí, sólo la etapa preadministrativa para alta con secuelas. Entonces, se lo cita justamente para determinar la misma, formular una propuesta y demás. Cuando no hay secuelas, ahora en un ratito lo explico cómo se desarrolla el trámite, el paso a paso. Perfecto. ¿En qué momento debe expedirse el ART sobre la existencia de estas secuelas? Bueno, en forma previa o concomitante a la alta médica al fin de tratamiento o al cese de la ILT por vencimiento del plazo legal. Ahora bien, en caso de que el trabajador no constituya patrocinio letrado, no concurra a la citación para la valoración de su incapacidad, o no exprese su intención respecto de la propuesta de acuerdo, ojo con esto porque, aunque diga que no, debería expresarse. Pero tiene la obligación de expresarse por sí o por no. Si no responde, ¿qué es lo que va a pasar? La RT queda eximida de presentar el trámite de determinación de incapacidad y entonces la parte trabajadora es quien va a tener que iniciar el trámite de divergencia. En caso de acuerdo, la RT va a tener, en caso de que el trabajador haya concurrido y esté conforme con la propuesta que se realizó en esta etapa preadministrativa, la RT va a tener 30 días para presentar el trámite. Ahora, estos 30 días también son como contracara los que se le imponen al trabajador como plazo de espera para iniciar el trámite de divergencia cuando la RT no hizo nada. Entonces, antes teníamos... Clarisa, perdón, me preguntan acá si son días corridos. Sí, igual que los días que... Que los 10 a 20 días que teníamos por la reglamentación previa, que eran corridos, esto también son corridos. Muy buena pregunta para ir aclarando a medida que explicamos. Gracias. Entonces tenemos 10 días más, yo lo considero que esto es una regresión, y como comentario aparte, siempre hablamos de los fallos de la corte, tanto Marchetti que en provincia como Pogonza, nos hablan de 60 días de una etapa previa, sin embargo tenemos 60 más 30 que se puede prorrogar, más los 30 que tenemos ahora para que el trabajador inicie. Entonces ya son 120 que el sistema mínimamente le está... Lo voy a decir coloquialmente, porque yo no soy una académica y puedo hablar como me salga, son 120 días en los que el sistema le corta las piernas al trabajador para acceder a la justicia. Siempre y cuando no esté entrando y saliendo en estos laberintos de que se inicia un rechazo, ahora anda que te den prestaciones y después anda que te determine la incapacidad, que ahí ya tenemos más trámites concatenados, pero eso ya es otro tema. Clary, perdón, tengo otra pregunta más acá que sé que te va a gustar. A ver, ¿no habría entonces obligación legal de asistir a la valoración de la RT bajo pérdida de prestaciones dinerarias? No, no hay una obligación legal, que es lo que... de concurrir a la etapa preadministrativa. Yo creo que en los hechos, todo trabajador que reciba la notificación para presentarse a esta etapa preadministrativa, porque ¿qué pasa? Esto está reglamentado en el anexo 1 también de la disposición 4. En esta etapa, lo primero que va a recibir el trabajador es la citación para que elija a su abogado dentro de cinco días. Ejerza la opción de competencia de la Comisión Médica Territorial, en la cual va a querer seguir con su trámite. Y le van a explicar todo lo que pasa si no va. Si no venís, si no designás tu abogado, si no estás de acuerdo, etcétera, la RT no va a hacer nada y vos vas a estar a cargo de continuar el trámite. Entonces, no es obligatorio, pero yo, en base a mi experiencia, interpreto que la mayoría de los trabajadores va a querer concurrir a esa etapa por temor a perder derechos, y uno como abogado va a tener que manejar la situación lo mejor que pueda. Y en general, yo creo que, bueno, tratemos de acompañarlo, pero cada uno sabrá qué hacer de acuerdo al caso. La verdad que esto iremos viendo cómo se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no va? Como decía antes, va a tener que esperar hasta el día 30, y va a quedar ahí habilitado para iniciar el trámite de divergencia, como antes. Bueno, creo que está contestada la pregunta. Ahora, yo un pequeño pensamiento, tal vez un poco exagerado de mi parte, esta notificación que tiene que enviar la RT al trabajador para citarlo a la etapa preadministrativa y comunicarle todo lo que tiene que hacer y los pasos a seguir, tiene que estar siempre a disposición de la superintendencia para demostrar que cumplió con su obligación de citarlo. Ahora, todo lo demás, ejemplo, si el trabajador constituyó el patrocinio, si prestó conformidad al acuerdo o dijo que no, o si mismo si fue a la citación médica para que se valore el daño y su resultado, no está previsto en la normativa, no se dice nada, hay un vacío al respecto, porque la SRT no se resguardó el derecho de controlar esa documentación del trámite preadministrativo. Entonces, ¿qué pasa si la RT hace todo y después no presenta el acuerdo? El trabajador no va a tener ningún elemento y la SRT no va a poder controlar. Entonces, acá yo advierto, tal vez es un poco paranoico el pensamiento, pero me llama la atención que se reserva el derecho de controlar la notificación y todo lo demás no. Entonces, bueno, veremos en los hechos si estoy exagerando o no, el tiempo dirá. Clarín, tengo varias preguntas que van saltando, pero por sobre todas las cosas se está armando una especie de discusión respecto de si los días son corridos o son hábiles en este sentido. Así que, eventualmente, no sé si querés que te transmita las preguntas y lo que te propongo de última instancia, si no sé si hay una divergencia respecto de los plazos, podemos abrir de última debate entre todos, al final, el tema de los plazos. Sí, yo, en mi inteligencia, son corridos los días, pero por ahí estoy confundida tranquilamente, esto es tan complicado que puedo estar confundida, así que lo corregimos y si hay un error de mi parte, chequeamos la resolución y listo. Perfecto, yo por eso mismo. Ahora, en todo caso, después eso lo dejamos para el final, así entre todos los colegas, lo que te voy a transmitir son un par de preguntas. Una, por ejemplo, ¿sería conveniente en casos graves concurrir con consultor médico? Y sí, sí, sería conveniente. ¿Quién lo paga? Bueno, un signo de pregunta, o mejor dicho, la respuesta la conocemos todos. Claro, el trabajador está en una diferencia abismal, si tiene la posibilidad de concurrir con consultor médico, que si no, es lo que hablamos siempre con Clary. Sí, sí. Termina privatizando de alguna manera la posibilidad que tenga de tener un consultor médico a no tenerlo. Exacto, ahí acá hay, primero en la etapa preadministrativa y segundo en todas las excepciones a las audiencias médicas presenciales, que ya que sale la pregunta me voy a adelantar un poco la parte final, hay una suerte de privatización de la reclamación, donde se pone al trabajador en un pie de igualdad con la RT. Entonces, si el trabajador tiene la posibilidad de hacerse estudios médicos, informes, verse con un legista, hacerse una resonancia, tres audiometrías, etcétera, etcétera, ese trabajador que pueda económicamente preconfigurar una prueba médica, va a estar en muchas mejores condiciones que otro que no tiene un peso, que no tiene obra social y que le tocó a un abogado pobre que no puede solventar su caso, ¿no? Dicho sea, de paso, no tenemos por qué solventar y sin embargo, en muchísimos casos lo terminamos haciendo porque es nuestro trabajo, forma parte del área que uno asume cuando ejerce esta profesión, ¿verdad? Pero bueno, eso, acá digamos, la reglamentación de la superintendencia, ¿qué hace? No interviene. No intervenir no es neutro. O sea, no interviene y deja librado a las partes que le presenten la acreditación de las secuelas, con los estudios y demás. Entonces, no intervenir no es neutro. No intervenir es jugar a favor de, a favor del más fuerte, que claramente no es el trabajador. Y es algo, por supuesto, que repugna los principios del derecho del trabajo, que se basa en nivelar desigualdades. Entonces, acá, bueno, me adelanté un poco la parte final, pero creo que la pregunta lo ameritaba. Tanto en la parte preadministrativa, como en todas las excepciones a la audiencia médica presencial, esta es básicamente mi opinión, y después explico el paso a paso también. Tengo, Clary, otra pregunta que me gustaría transmitir ahora, sin perjuicio, y creo que va a ser algo que se va a tratar también en la próxima charla a cargo de Mariela, pero es un tema que yo ya he discutido con Fernando, que sé que él se queja de esto, y con justa razón. En caso de que el trabajador aceptara el preacuerdo, ¿hay alguna modificación respecto de los intereses de las prestaciones dinerarias? Porque anteriormente la SRT no calculaba intereses de la fecha de pago. No sé si la respondés vos, Clary, o Fernando, que yo sé que esto... ¿Puedo contar un ejemplo puntual que me termina de pasar? Sí, 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 Fer, responde vos, dale. Tuve un caso, para que vean cómo se tramita dentro de la SRT, tuve un caso en el cual un trabajador por una muerte por COVID, desandé primero el trámite de la enfermedad anulitada, tuve un expediente de Comisión Médica Central en el cual me determinó el carácter profesional de la anulitada, en particular era un médico, con lo cual primera aclaración que hago, ellos le llaman caso mortal, para iniciar el caso mortal, el caso fallecimiento, la única legitimada es la RT, o sea, yo no tengo facultades como derecho a 20 para poder instar el trámite, primera salvajada. Segunda cuestión, la superintendencia, fíjense cómo es el huevo de la gallina, yo quiero que vean lo frustrante que es, la superintendencia me pone como requisito sine qua non la firma de un preacuerdo con los derechos habientes, ¿bien? Con fecha cierta. Si yo no firmo ese preacuerdo con los derechos habientes, no se inicia el trámite por caso mortal, es decir, la RT no puede iniciar el trámite para que le pague la prestación dineraria, ¿bien? Yo que, mi discusión histórica la tengo con Facu y la tengo, ¿qué establezco yo? Yo no quiero sentar un precedente que me diga, a ver, cuestión, entre yo firmo el preacuerdo con la RT y que me fijan fecha con el servicio de homologación y visado, pueden pasar, de hecho pasaron, para que yo lo firme el 20 de junio, me fijaron fecha de audiencia el 31 de agosto, ¿bien? Dos meses en una suma de una muerte en concepto de intereses es un montón de plata, de hecho la diferencia eran 200 mil pesos, ¿sí? Yo que manifiesto ¿qué digo? Que no conlleve que la firma del preacuerdo es que yo estoy consintiendo que ese importe queda taxativamente cerrado a esa fecha, sino conforme el 11 de la 27.348, la superintendencia me tendría que practicar la liquidación actualizada a la fecha de la celebración de la audiencia, ¿bien? Porque eso establece el 11 de la 27.348. ¿Qué pasó en la práctica? Que la comisión, la superintendencia nunca me actualizó el importe y mi cliente perdió esos 200 mil pesos. ¿Bien? Eso es lo que pasa en la práctica. Cuando la normativa dice otra cosa, lo que debería pasar es que la superintendencia me actualice el importe a la fecha de la celebración de la audiencia. Vuelvo un poco a lo mismo que dije antes, es lo mismo que tiene que empezar a pasar en tribunales. Cuando fijan una audiencia de consideración por el 25, el 80 de la LO y es 27.348 puro, los intereses corren hasta la fecha de la audiencia porque es normativo. ¿Bien? Eso es lo que me debió pasar a mí hace exactamente cuatro o cinco días. Perfecto. Chicos, tengo algunas preguntas más, si quieren, porque ahora parece que se fueron animando los colegas, o ya esto entramos más adelantado. Esta creo que es más específicamente para vos, Clary. Con la resolución 2021, ¿se aplicarán las enfermedades no listadas rechazadas? ¿Y continúa la obligación de presentar informe médico? Esto me imagino que es petición fundada, me imagino que habrá querido decir el colega. Si la resolución 20 se aplica a los trámites de no listadas, sí. Entiendo que sí. ¿Y continúa la obligación de presentar el informe médico? Yo entiendo que está queriendo decir petición fundada. Sí, sí, eso sigue igual. De la 899. ¿Qué pasa con los casos de COVID? ¿Cambia algo? No, primero el trámite de reconocimiento de COVID, del NU367, resolución 38, 20 y la 10 del Gracias Fer. Y nada, después del reconocimiento del trámite siguiente se verá qué es lo que corresponde, si es un fallecimiento, si es una divergencia, pero específicamente el reconocimiento de COVID no tiene modificaciones. Y ahí, perdón, que vuelvo lo mismo para que vean lo frustrante que es. A ver, para que vean que lo que establecen los considerandos de celeridad es mentira. Para el caso que me determine el carácter profesional del COVID, en este caso era una muerte, después la superintendencia no obliga a la ART a que inicie el expediente para la determinación. Con lo cual, la realidad es que yo estoy desandando dos trámites que me llevan 120 días, en realidad, ¿me explico? Son 60. Porque yo tengo el primero para la determinación del carácter profesional de la enfermedad en ahorita, y para el caso que la comisión médica me lo reconozca, la superintendencia, en el caso de muerte, claramente, no es que intima la ART a que lo inicie. Lo puede no iniciar y yo no estoy legitimado como yo habiente iniciarlo. Para que se fije en la diferencia cuando yo recalco todo el tiempo la hiposuficiencia dentro del trámite administrativo. Y te la complico un poco más, Fernando, porque los 60 días, yo no tengo claro que rijan para el COVID, porque el COVID no está regulado por la 298, ni por la 27348. No, no está regulado por la 36 y por la 1024. Por eso. Entonces, tengo mis serias dudas, que si le digo, te venció el plazo porque pasaron los 60 días, realmente tenga razón. porque esto es facilísimo, ¿no? Lo que ejercemos nosotros. Bueno. Tengo más preguntas. Ok, bueno. Acá, Leonel Cualito, me parece que es más una expresión de deseo que otro integrante de la comisión. Me ha ocurrido que en los trámites de valoración de daño por resolución 298, las ART no hacen un ofrecimiento cuestionable, solo le hacen saber al trabajado la revisión médica y según lo que ellos consideran, hacen el cálculo. Lo que pregunta es, ahora con este cambio, ¿podremos negociar la prestación o solo iremos a escuchar? Yo creo que es más una expresión de deseo, pero no sé qué piensan ustedes en el respecto. No, 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 no sé. La verdad que, Lío, ¿cómo te va? No sé, la audiencia está, ¿qué es lo que van a hacer las ART? Me excede la respuesta. No sé, lo que sí podemos, sí, hay algo que está bueno, que si no coincide lo que se valoró en la etapa pre- administrativa, si esa valoración del año no coincide, puede haber una reformulación, que ahora sí está previsto, eso me parece que está bueno, que hace a la economía procesal y al principio de saneamiento de los trámites, tal vez ahí haya más chance que antes, porque hay otra oportunidad como de reformular todo. Bien. ¿Cómo ven intimar a la ART a presentar el preacuerdo? Bien, bien. Pero bueno, de ahí a que le den bolilla, no sabemos. Si no, habrá que pedir a la FOTESTAR tendría que tener la ART, justamente. Claro. Bien. ¿Qué pasa con los casos de COVID? ¿Algo cambia en estos casos? Esa respondí antes. Perdón. Hay muchísimas, muchísimas preguntas. Bueno, no. Sigamos por ahora, yo me voy a ordenar un poquito más, también para hacer, así no lo estoy interrumpiendo tanto. No, no hay problema. Bueno, estábamos en la etapa preadministrativa y paso ahora a la hipótesis de que efectivamente las partes, se presente una propuesta de acuerdo, que es lo que sigue, como sigue el trámite, hay cuatro alternativas. Uno, si los antecedentes presentados, se acreditan en la incapacidad ponderada, todo normal, el médico interviniente emite el IBD, el informe de valoración del daño, y se seguirá con el pase al servicio de homologación, se hace la audiencia, y se terminaría el tema con el acuerdo y su cumplimiento. Si los antecedentes no acreditan en la incapacidad que se ponderó, cuando digo antecedentes, me refiero a antecedentes médicos, estudios médicos y demás. Si no acreditan, el médico va a disponer el cierre de las actuaciones y dará inicio a la determinación de la incapacidad. O sea, hay como una reconducción del trámite de oficio. ¿En qué plazo? No lo sé, pero debería ocurrir eso en algún momento. Opción 3, si alguien sabe el plazo, le agradezco porque es una duda que siempre tengo. Opción 3, si no se agotaron las instancias terapéuticas, el trámite se va a reconvertir en un trámite de reingreso a prestaciones, la RT va a tener que designar un médico especialista, citar al trabajador dentro de 48 horas, y otorgarle prestaciones dentro de 10 días. Hola, buenas tardes. Respecto del plazo para la reconciliación del trámite, a mí me pasó algo que hacían antes, que era cuando el médico no le parecía bien la discapacidad que se había fijado en el preacuerdo, y en el mismo día iniciaban otro expediente. Ah, ok. Después había que esperar que lo citen otra vez los dos meses, tres meses, lo que tardan en citarlo. Pero en el mismo día reinicia la comisión médica el caso de divertencia. Buenísimo. Gracias por la info, porque yo sé que funciona más o menos así, pero no lo veo normado, digamos. Si no lo cumplen, no conozco el plazo. Lo importante es que de acuerdo a cada patología tiene que ser el médico especialista quien evalúe, no un clínico. si es, por ejemplo, algún medicio de turismo tiene que ser un traumatólogo especialista en la especialidad. Porque si no, si le voto médico, va a dar una opinión que parece, y después cuando va a la comisión de médica le dice, no hay un error, esto no es así, entonces no hay incapacidad. Entonces se hace más complejo que desde todo el plán que ya se ha perdido en el tiempo. Sí. Muy buen, muy buen aporte. Bueno, muy bien, Mariela Pistachea dice, no hay plazo para eso. Entiendo, Mariela, que te referís al plazo para que si no se, si no concuerda los antecedentes e inicie la determinación, está bien, yo tampoco lo encuentro, pero, como decía la colega Paola, se hace rápidamente. Bueno, muchos aportes, me encanta que, gracias doctor Chun también, por su comentario, muy importante. Ustedes pidieron esta modalidad y los colegas están respondiendo a su pedido, así que tenemos todavía... No, me encanta, yo no soy la dueña de la verdad, ni tengo la verdad revelada, esto es un tema nuevo, así que, entre todos lo vamos haciendo. Bueno, la opción cuatro, si el grado de incapacidad ponderado no concuerda con el baremo de ley, esto sí es algo novedoso, se intima o se insta, mejor dicho, a las partes a reformular la propuesta de acuerdo para que dentro de cinco días vuelvan a presentarla y de esta manera pueda realmente homologarse y terminar la vía con este acuerdo reformulado. Como detalle, menciono que el anexo tres de la disposición cuatro del veintiuno establece una guía para la valoración del daño corporal, esto es un tema que va a requerir un mayor análisis y hoy realmente me excede, no quiero hablar alegremente de un tema que es bastante técnico-médico, pero esta serie de criterios generales para la evaluación de las secuelas yo creo que una lectura muy minuciosa tal vez podría hacernos concluir que hay una modificación al baremo que no estaría respetando los lineamientos del artículo 40 que establece que la modificación debe hacerse por el comité consultivo tripartito y todo el procedimiento del artículo 40 y siguientes de la ley de riesgos. Voy a mencionar no digo esto porque tanto fallo el edema el baremo el baremo es petrio no nos podemos salir del baremo nadie puede tocar el baremo tiene 25 años con solo una reforma del decreto 49 y otra del 2012 49 y un del mal de Chagas tripanosoma cruzi del 2012 nada más tenemos 25 años de un baremo petrio y acá por ejemplo voy a mencionar anexo 3 que es de la disposición 4 dice que la tabla de evaluación de incapacidades omite contemplar secuelas por pérdidas en la extensión de los dedos de la mano punto suspensivo resulta necesario formalizar un criterio único para ponderar y cuantificar las invalideces resultantes por las limitaciones funcionales constatadas en la extensión de los dedos bueno lo mismo ocurre respecto de anquilosis de los dedos anular y meñique dice el baremo no considera porcentaje de incapacidad por anquilosis de estos dedos por lo tanto vamos a formalizar un criterio único para ponderar y cuantificar las invalideces resultantes por anquilosis de los dedos anular y meñique lo mismo respecto de cicatrices Fernando que vos mencionabas hoy cicatrices bueno nosotros también estuvimos apelando hace poco un caso de reparación sistémica de una enfermera que se quemó en una mama y le quedó una cicatriz en un área tan sensible para una mujer y que daño estético que no está contemplado en el baremo y acá también vemos en el anexo 3 una amplia explicación sobre secuelas de cicatrices que estarían ahora ponderadas entonces digo y dejo el tema abierto porque pareciera que esta disposición 4 con total desapego del artículo 40 está introduciendo modificaciones salvaremos que ya veremos si son buenas o malas para el trabajador en principio parecen positivas por lo menos las que llego a entender desde el punto de vista del análisis médico dejo un signo de pregunta ahí bueno paso ahora a la parte de trámites de incapacidad laboral temporaria sin secuelas hasta ahora vimos con secuelas etapa preadministrativa acuerdo y las cuatro opciones ahora voy a sin secuelas a esta etapa la voy a llamar el descontrol porque descontrol como sinónimo de sin control qué es lo que ocurre acá se subdivide en dos como dijimos antes esto no suma sencillez bueno un alta sin secuelas se va a elevar directamente al servicio de homologación para que se celebre la audiencia de acuerdo en esta audiencia el trabajador tiene tres alternativas acordar una compensación económica requerir el agotamiento de la instancia administrativa solicitarse cumpla con el procedimiento dispuesto en el artículo etcétera que es el procedimiento estándar de pedir la audiencia médica y seguir todo como era antes según la 298 primer cuestión si la ART no va a esta audiencia no pasa nada no tiene multa la 298 le ponía una una multa porque lo consideraba falta grave acá el sistema bueno le hace un pequeño favor a las ART y les permite que su incomparencia sea gratis recordemos que esta audiencia también permite una compensación económica entonces es una instancia a la que la ART se reserva el derecho de ir o no bueno paso a uno de los puntos que para mí es el más criticable de esta resolución que son los acuerdos por la compensación no sé si es el más criticable pero bueno está en el tope acuerdos con compensación ¿cómo es esto? se va a labrar un acta el trabajador va a ejercer la opción excluyente para elegir exacto para elegir entre la reparación tarifada o la de otros sistemas de responsabilidad esta compensación está topeada en el 5% que explicaba Fernando sus fundamentos basados en las estadísticas y la macroeconomía y la sustentabilidad económica de este sistema se va a dictar el acto homologatorio perdón no sé si me expresé bien no puede superar el acuerdo el monto que correspondería a un 5% de incapacidad no sé si fui clara además detalle muy relevante el trabajador tiene que aceptar que en este texto del acuerdo se diga que no posee secuelas incapacitantes ¿sí? Entonces y como corolario se lo va a homologar con autoridad de cosas juzgadas administrativas en los términos del artículo 15 de la LST entonces por un lado la resolución nos crea un nuevo instituto denominado compensación económica hasta ahora tenemos prestaciones dinerarias prestaciones sin especies bueno ahora tenemos además la compensación económica siempre para la sencillez ¿no es cierto? todo pensado en la sencillez del trabajador la compensación económica topeada en el 5% entonces por un lado la superintendencia declina abiertamente su función de intervenir técnicamente en los acuerdos entonces lo explicó perfectamente Fernando vale la pena igual recordar que esta especialidad técnica del organismo fue la que destacó la corte en el fallo Pogonza para avalar la constitucionalidad de las facultades jurisdiccionales que se le regalan a la superintendencia de riesgos del trabajo y para dar forzosamente por cumplido los requisitos constitucionales de Ángel Estrada y Fernández Arios Compollo a la luz del sistema norteamericano y sus agencias especializadas entonces puntualmente dijo la corte en el fallo Pogonza claramente la principal actividad asignada a estas comisiones consiste en efectuar determinaciones técnicas sobre la evaluación calificación y cuantificación del grado de invalidez producido por las diferentes contingencias para lo cual se asigna la tarea de calificar y cuantificar las incapacidades derivadas de los riesgos del trabajo especialistas en la materia etcétera esto también lo dijo el dictamen del procurador y bueno ahora directamente es posible que merced a la hiposuficiencia del trabajador accidentado la comisión médica renuncie al ejercicio técnico de su pretendida especialidad también advierto la desnaturalización del rol de las comisiones médicas en el artículo 8 de la resolución cuando se le permite al trabajador en este caso de alta médica sin secuelas requerir sin mayor requisito el agotamiento de la vía administrativa por un lado es un formalismo un ritualismo inútil porque si el trabajador no quiere y puede elegir no sé para qué lo hacen ir ahí en lugar de permitirle con un alta sin secuelas acceder directamente a la justicia no a ver otra vez le ponen un obstáculo formal de iniciar un trámite y esperar una audiencia médica que así sea una semana o sea un mes que ya veremos cuánto tarda la verdad no tiene si el trabajador quiere desistir o bueno yo me sale de desistir porque es lo que corresponde pero técnicamente se dice agotar acá no sé para qué debe ir por otro lado otro error de técnica legislativa con el concepto de agotamiento de la vía no se puede agotar un procedimiento que nunca se inició acá la administración no ha formalizado ni dictado ningún acto administrativo el agotamiento de la vía supone la posibilidad de impugnar un acto administrativo que en esta hipótesis no existe entonces lo correcto hubiera sido a todo evento declinar o renunciar a la vía administrativa pero no agotar algo como dije que no se inició por otra parte considero que también esta opción no respeta la jerarquía normativa ya que Fernando nos hizo acordar de la pirámide de Kelsen bueno acá otra vez se rompe la pirámide el artículo 1 de la 27.348 nos dice que la instancia administrativa se agota con la decisión de la comisión médica jurisdiccional y ahora viene la resolución 20 y le dice señor trabajador si usted quiere la agota por su voluntad entonces parece acá que se soslaya otra vez la jerarquía normativa bueno no nos sorprende pero tenemos que decirlo igual el límite del 5% para que las ART paguen la compensación bueno Fernando explicó el fundamento económico Lari perdón que te interrumpa pero veo que hay una pregunta muy oportuna a veces las preguntas por ahí que uno considera quizás las más simples son las más importantes me parece a mí el 5% ¿se va a calcular conforme cada ingreso base o conforme el piso mínimo del RIT no se va a calcular como en cualquier caso claro yo creo que acá la pregunta por eso es como si fueran las dos y en realidad corríjame si me equivoco dependiendo cuál sea el más alto se hará la prestación en el caso del trabajador en particular y se cotejará con el piso mínimo para ver cuál es la prestación que es más alto yo entiendo yo llego a esa conclusión no sé ustedes si lo mismo o sea si en un caso normal se determina una incapacidad del 5% ese es el tope el tope que te pone la incapacidad no la fórmula polinómica exacto exacto y acá otra pregunta que también me parece que también es por ahí es un error conceptual porque en realidad no sería este reconocimiento pero la transmito si se señala que no tiene secuelas incapacitantes el porcentaje de incapacidad por el que se acuerda queda como presistencia para futuros siniestros excelente pregunta ahí voy ahí voy sabía que te iba a gustar esta pregunta la capacidad de la teoría restante bien si sabés porque la estuvimos charlando bueno respecto a este tope más allá del fundamento estadístico macro estadístico de los porcentajes que lo explicó Fernando en definitiva lo que hace es proteger a las pobres ART de la industria del juicio porque si pagan el 5% porque cuál sería el problema porque hay que protegerla de los trabajadores que las quieren estafar si quieren pagar sin contralor pueden pagar el 5% el 8% el 9% porque en definitiva se paga sin contralor pero bueno siempre acá parece que está todo como dado vuelta otra cosa llamativa es que se homologuen acuerdos con carácter de cosa juzgada cuando no hay ninguna actuación de la administración que nos permita analizar si en el caso hubo o no una justa composición de derechos en los términos del artículo 15 LST por eso le llamé a esta etapa descontrol al principio por lo cual creo que esto posibilita la violación del principio de irrenunciabilidad como derivación del principio protectorio que rige en el derecho del trabajo y justamente al no haber ningún tipo de control respecto de lo que se vaya a homologar posibilita que se soslaye por completo el cumplimiento del orden público laboral otra cosa que para mí no es menor el trabajador tiene que aceptar en este acuerdo de compensación económica que no tiene secuelas entonces yo esto es visto porque esto lo hace gente que no habla con trabajadores a mí me parece que esto afecta la dignidad de una persona porque es percibido como un acto de caridad patrocinado por la superintendencia y solventado por las compañías si ese trabajador considera que está lesionado ¿por qué tiene que cobrar y aceptar que no está lesionado? o sea a mí realmente me molesta y esta reflexión mía es porque uno en el estudio habla con la gente y conoce más o menos las reacciones que puede tener la gente cuando pregunta y cuando lee me parece que esto no respeta lo que lo que dice el 14 bis en relación al trabajo decente digno y el artículo 11 de la convención americana de derechos humanos ¿puedo atrapar? Clarice te tengo que interrumpir porque creo que va en línea de lo que estás hablando ¿qué pasa si acepta que no tiene secuelas en caso de regrabamiento? Bueno ahí va es muy importante ese tema voy a dar un argumento antes y ya ya llego al de las preexistencias ténganme paciencia otro argumento los verdaderos acuerdos esto se llama en la resolución acuerdo con compensación económica los verdaderos acuerdos se realizan sin reconocer hechos ni derechos no obstante acá se le dice al trabajador que firme que no tiene secuelas derivadas de la contingencia la esencia de la transacción es que haya un crédito discutido litigioso dudoso porque así lo define el 1641 del código civil si no hay duda ni litigio ni controversia no hay una transacción hay una renuncia lisa y llana de derechos que es lo que en verdad está posibilitando o está plasmando el artículo 9 de esta resolución esto es una renuncia o desistimiento pagada por las ART porque donde estaría la duda si el trabajador tiene que reconocer que no tiene secuelas se terminó la duda no tengo nada igual me pagan o sea y esto de que en realidad no hay tanta no debería haber tanta controversia porque en realidad cuántas veces se realizan desistimientos a cambio de dinero yo lo escuché decir en este evento de la ALU a un funcionario de la SRT de Córdoba que no sé si hablaba por sí mismo o en representación del organismo no sé si fue un acto fallido pero en definitiva o es un acuerdo o es un desistimiento no podemos mezclar todo pongámonos de acuerdo en lo que se quiere implementar le damos el nombre que tiene que tener y después cada uno verá qué hace con eso pero en definitiva el derecho laboral rige la irrenunciabilidad el artículo 12 de la LST reforzado por el 11 de la ley de riesgos del trabajo y si hay una renuncia está el 277 de la LST tiene que ser ratificada en juicio y requiere homologación todo lo que acá no pasa entonces bueno nos quieren meter desistimiento por acuerdo para soslayar todo lo que no se está haciendo como corresponde que en definitiva mi opinión es que no puede ser válido un acuerdo que disfraza un desistimiento de derechos sin contralor de ningún tipo voy a las preexistencias y también Fernando escucho tus aportes porque sé que sabes mucho sobre esto en esta misma charla que yo escuché el funcionario explicaba que esto era una ventaja porque la preexiste como se admite o se plasma que el trabajador no tiene nada no se le considera ninguna preexistencia para el caso de que tenga un siniestro otro siniestro futuro previo y no va a jugar ese porcentaje en el método de la capacidad restante lo que lo que establece el funcionario es que el trabajador arrancaría con una capacidad laborativa del 105% ponele ponele bueno ahora yo digo eso es lo que establece que la capacidad laborativa es decirlo 5% por eso por un lado por un lado eso bien buenísimo que lo escuchaste así sabemos de lo que hablamos estamos en sintonía por un lado eso y por otro lado ¿cuál es una de las principales funciones del sistema? porque además de pagar para reparar el daño una de las la otra principal función del sistema es la prevención entonces si esa persona que tiene una hipoacusia una epicondilitis que está realizando con una mala está trabajando con condiciones ergonómicas defectuosas que está expuesto a un nivel de ruido que no corresponde y tiene un poco de hipoacusia un poco de problemas en el codo le estamos diciendo que no tiene nada ¿qué va a pasar? esa persona no va a ser recalificada no va a ser reubicada a ese establecimiento la RT no le va a decir señor ponga un material fonoabsorbente o modifique estas condiciones de trabajo en definitiva esto desatiende otro de los principales objetivos del sistema si hacemos de cuenta que los riesgos laborales y sus secuelas no existen y los ponemos debajo de la alfombra estamos soslayando todo lo que tiene que pasar para la prevención de los mismos entonces la corte interamericana dijo en espoltore que como parte integrante del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias se encuentra la prevención de accidentes y enfermedades profesionales como medio para garantizar la salud del trabajador circunstancia que acá queda en mi opinión completamente desatendida artículo 10 agotar la vía y el acceso a la justicia bueno ya Fernando fue muy elocuente sobre el tema no quiero ser reiterativa cuando se elige discúlpenme me gustaría aprovechar la oportunidad para transmitir dos preguntas en el mismo sentido sí a ver se las voy a transmitir exactamente como le hizo la doctora Casado pero en caso donde decide requerir el agotamiento por voluntad ¿cómo quedaría la apelación en Capital Federal? no se entiende qué sería lo que se puede apelar bueno la verdad yo doctora Paola tengo la misma pregunta que vos y Fernando de algún modo también lo dejó así planteado en la primer parte de su exposición creemos que la cámara tendrá que ayornar su acompañamiento al sistema a través del acta 2669 al igual que algunos jueces de la provincia que sostienen que el acceso es de carácter o modo recursivo ya que no podemos interponer un recurso en un expediente donde no va a haber pruebas no va a haber vista médica no hay actuaciones administrativas y por ende no se entiende qué es lo que cabría revisar ¿no? si el órgano administrativo no realizó ninguna actuación no va a haber revisión posible no hay instancia previa no hay un principio de congruencia administrativo que podamos analizar administrativo judicial no va a haber un acto administrativo de alcance particular que resuelva el caso entonces una vez más hay que reconocer que la revisión posterior si no es por vía de acción laboral ordinaria o control judicial amplio no va a superar el test de constitucionalidad que fijó la corte en Ángel Estrada Fernández Arias y que ratificó Pogonza justamente en Pogonza la corte está citando otro fallo de la corte interamericana que es Barbani Duarte con Uruguay donde nos dice para que haya revisión judicial suficiente el órgano judicial tiene que examinar todos los alegatos y argumentos sometidos a sus conocimientos sobre la decisión del órgano administrativo lo que no puede hacer si estoy resumiendo para no hacerlo tan largo lo que no puede hacer cuando el órgano administrativo está limitado por sus determinaciones fácticas o jurídicas que hubiesen sido decisivas para resolver el caso entonces si la administración no revisó no emitió no se expidió sobre nada tampoco hay la posibilidad de un recurso así que bueno ese es el gran interrogante que tenemos todos de ahora cómo accedemos en estos casos yo creo que por vía de demanda normal y que ya no hay recurso posible pero veremos y bueno y por último algo también ya me adelanté excepciones a la audiencia médica presencial casi que es la regla en los trámites de determinación de incapacidad divergencia y también rechazo el médico puede prescindir de la de la realización de la audiencia presencial y del examen físico cuando la patología se acredite con estudios presentados o a realizarse entonces se va a realizar en vez del IBM ahora se le llama ITM informe técnico médico que básicamente tiene que contener todos los datos de un dictamen médico y además dejar constancia de los motivos por los cuales prescindió de la audiencia médica presencial y por qué decidió que la misma sea virtual y se aprueba un protocolo para la celebración de audiencias virtuales acá no quiero repetirme pero ya ya expliqué que se privatiza el derecho del trabajo y se complica a los trabajadores que no tienen recursos económicos para configurar la prueba de sus patologías y que esto me parece reprochable y también que en definitiva hay un destrato procesal porque luego de que se le da cinco días al trabajador esperen que no me quiero confundir con los plazos desde que se notifica el ITM las partes tienen cinco días para ofrecer pruebas sobre los hechos y la comisión puede disponer una prórroga de 30 para producirla o sea primero se resuelve y después le dice bueno probame algo si no estás de acuerdo me parece que también debería ser al revés que se confunde todo como siempre pero me parece en definitiva un destrato procesal en contra del trabajador ahora si el si el informe de valoración del daño está ok y hay ponderación de secuelas se va a pasar al servicio de homologación se hace un acuerdo y se termina el tema ahí normalmente así que bueno básicamente esto es todo son todos los cambios y muchas opiniones también que traté de introducir como para ir generando debate y bueno espero que haya sido clara y acá estamos para responder alguna inquietud bueno los felicito la verdad chicos yo no sé porque ustedes están disertando les comento por si no están al tanto desde que tuvimos lamentablemente sobrepasado el tope máximo de conexiones así que lamentablemente hay muchos colegas que se quedaron afuera obviamente vamos a subir después el video de la clase y esperemos o espero en lo personal haber transmitido las preguntas si no creo que es el momento en todo caso si hay algún colega que se haya quedado la pregunta por ahí dando vuelta lo invito a que se desmutee y la haga verbalmente mientras ustedes exponían también hubo un gran intercambio de ideas y propuestas creo que que vamos digamos por un punto de análisis y vamos a tener que de vuelta desandar todo este camino vamos a volver a tener que de nuevo readecuar un montón de planteos que veníamos realizando también Clary quería corroborar en este caso porque hubo una discusión que en los 30 días son hábiles conforme al artículo 17 de la resolución 20 obviamente se aclara porque con el día y el lunes y con la resolución en la mano es mucho más fácil pero bueno para los colegas que lo tengan en cuenta las preguntas en vivo muchas veces también descolocan en marco de la gran digamos normativa que hay al respecto felicitaciones por todos lados la verdad es que insisto no puedo transmitir todo porque además las preguntas si algún colega quiere realizar alguna pregunta además por favor desmutece y hágalo directamente así en todo caso pueden hablar los doctores mientras tanto antes de hacer el cierre correspondiente no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a las autoridades de la comisión directiva de la asociación de abogados del fuero al doctor Saltieri Calvo Suárez Trota al doctor Castro y desde ya invitarlos a todos a que sigan el canal de AFTE donde va a estar subida toda la charla correspondiente y por supuesto invitarlos a la próxima jornada donde va a estar exponiendo la doctora María Lapistaquia que es la vice directora de la comisión que es el próximo 16 de septiembre a las 5 de la tarde como siempre el ID y la contraseña es exactamente la misma así que los invitamos a todos yo estuvimos hablando con el doctor Altieri también a ver si podemos ampliar la capacidad del Zoom porque bueno chicos han roto los parámetros que veníamos acostumbrados en estas charlas estoy muy contento en nombre de toda la comisión de riesgo de trabajo realmente muchos colegas interactuando aportando y la verdad es que la devolución que estamos teniendo demuestra el gran interés y por sobre todas las cosas chicos Fer Clary la verdad eternamente agradecidos obviamente lo digo en forma pública porque claramente a los dos en privado ya saben lo que lo que opino de su capacidad técnica y como seres humanos más que nada así que bueno no veo más que nada vean después el chat porque la verdad es que es extraordinaria las devoluciones que estamos teniendo pero bueno les dejo el cierre de ustedes así se pueden despedir de todos los colegas por mi parte muchas gracias lo mismo agradecerles a todos nada tienen los canales cualquier duda que tengan o consulta están los canales de la red social del estudio calculo que también los daste y a disposición para que les den un placer lo mismo por mi parte muy contenta muy contenta por Abogado del Fuero que es un poco como mi casa y la casa de todos los abogados litigantes gracias Nahuel por este espacio por convocarme y también por permitirme hacer tantas cosas e incorporar tanta gente querida como Facundo Fernando Luciana Santangelo Ariel bueno un montón creo que es por ahí sigamos trabajando sigamos debatiendo y no se pierdan a Mariela que también es una colega brillante y seguro está preparando una exposición de lujo así que nos vemos la semana que viene gracias bueno entonces vamos por finalizada la clase de hoy los esperamos el próximo 16 a 17 la doctora Pistakia va a estar dando un tema también harto importante como son las prestaciones en el sistema de riesgo de trabajo les sugiero que no se la pierdan porque la conozco en lo personal cede su gran capacidad técnica y además cede su obsesión para estudiar estos temas así que se prepárense porque la próxima clase nos vamos a encontrar de nuevo muchas gracias Clary muchas gracias Fernando muchas gracias a todos los colegas del otro lado que terminen muy bien la semana y nos vemos en la próxima charla hasta luego cuídense hasta luego chau